Hola, si quieres ver cómo he reciclado esta lata de galletas en colaboración con conideade.com no te pierdas este tutorial Aquí tengo una lata de galletas danesas a la que ya le he quitado las pegatinas con un poco de trementina Esta lata la voy a pintar con la pintura a la tiza en el tono marfil de Artist Decor Este tipo de pintura es muy cubriente y por lo general no necesitan imprimación aunque algunas veces, dependiendo de tu gusto, puedes echar una imprimación, como por ejemplo, gueso blanco Voy a pintar la tapa y el resto de la lata tan solo por fuera, aplicando dos capas y lo aplico con una esponja a toquecitos para que tenga una textura granulada Para que sea más fácil abrir la lata y no se atasque, voy a cubrir todo el borde superior con cinta de pintor Y le voy a dar unos cortecitos para que sea más fácil poder pegarla bien Ahora ya puedo pintar la parte de abajo de la lata Recuerda dejar secar muy bien entre capa y capa de pintura Para decorar la lata voy a utilizar uno de estos pajaritos de este papel de decoupage de Daika Si os gusta, os recuerdo que tenéis todos los enlaces a los productos en la cajita de información En esta ocasión voy a recortar el motivo con tijeras Justo por el borde interior me voy a quedar solo con lo que es el círculo interno Para pegar el papel a la lata voy a utilizar Mod Podge de acabado mate He hecho una buena cantidad de pegamento por toda la parte posterior del motivo Y luego lo pego centrado en la tapa de la lata Me ayudo con un plástico con movimientos desde el centro hacia afuera Para sacar cualquier burbuja de aire y que quede muy liso Y luego con el mismo movimiento del centro hacia afuera voy echando pegamento por encima Y luego lo dejo secar por completo Mientras la tapa se va secando a la parte de abajo de la lata le quito la cinta de pintor A continuación le pego una tira de cinta de yute de 6 centímetros y medio de ancho Pongo un poco de Mod Podge Y pongo encima la cinta Hecho más pegamento por encima para asegurarla y para que quede endurecida Y esto lo hago por toda la superficie de la cinta de yute Al llegar al final corto la cinta que me sobra y lo uno bien Aplicando una buena cantidad de pegamento Ahora con la misma técnica que con la cinta de yute Le pego una tira de cinta de zig zag en color azul Para acelerar el proceso de pegado le voy dando con la pistola de calor Y echo pegamento por abajo y por encima Esta tapa tiene una hendidura así que le voy a echar pegamento Y le voy a pegar también cinta de zig zag Para proteger todo el trabajo voy a utilizar este barniz ultramate de Artist Decor Como me parecía que la lata necesitaba un poquito más de decoración He decidido poner alrededor del motivo unas tiras de medias perlas adhesivas Y para finalizar la decoración voy a realizar unos lazos con cinta de raso de color celeste A juego con el color de la cinta en zig zag Para pegar los lazos voy a utilizar takiglue Voy a poner uno en la tapa y otro en la parte de abajo de la lata Y así es como ha quedado esta lata de galletas reciclada Yo la voy a utilizar para guardar el pedal de mi máquina de coser y algunas cosas de costura ¿Para qué la utilizarías tú? Dímelo en los comentarios Si te ha gustado este vídeo no olvides dar dedito arriba, suscribirte activando la campanita Y compartir este vídeo en tus redes sociales Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!